bueno señores estamos en otro vídeo de cocina hoy vamos a hacer un merengue italiano perfecto para cubrir tartas o tortas como lo quieras llamar y para decoraciones para hacer merengue seco para una isla flotante para lo que mejor te venga lo primero que vamos a hacer es un merengue que va a ser consistente va a ser duro no se va a caer va a ser algo que se mantiene en su sitio no va a ir hacia abajo va a estar compactito y rico rico así que vamos a usar 260 gramos de azúcar 130 mililitros de agua con esto haremos un almíbar a punto de hebra fuerte a 118 grados y 4 yemas de huevo que ya les se separa la clara así que con esto vamos a empezar la receta lo primero que hacemos es añadir el agua en una olla también le añadiremos el azúcar y esto lo herviremos a fuego bajo hasta que llegue a 180 grados o punto de hebra fuerte que ahora mismo os enseñaré haciendo así como vamos a ir buscando la hebra que se quede dura fuerte vale esto simplemente mezclamos el agua con el azúcar así un poquito y encendemos el fuego y en cuanto coja un poquito de calor ya se nos irá disolviendo perfectamente y eso es lo que queremos que se disuelva todo bien para que no se nos haga caramelo nada de ningún grano de azúcar no queremos color caramelo queremos color blanquito color almíbar en el momento que empieza a hervir también nos podemos guiar más o menos que según empieza a hervir suavecito a fuego bajo serán unos 7 8 minutos hasta que coja los grados vale por otra parte tengo ya preparada aquí la máquina para batir las claras a punto de nieve también os voy a dar los trucos que yo tengo por ejemplo las claras las he separado y las he metido en la nevera para mantener las frías y de esa forma montará mucho mejor luego las claras nada de yema no puede caer nada de yema para que monte bien el recipiente seco todo limpio y seco las varillas todo y el truco mío una pizquita de sal para montar vale estamos una pizquita de sal y lo añadimos después de 8 minutos fíjate como burbujea se le ve ya que está espesando se está haciendo espesote y le voy a hacer la prueba que os digo de la hebra fuerte vale eso es cosa de la escuela de cocina eso se enseña desde pequeños y ahora para hacer la prueba le aparte un poquito de fuego no falta que enfríe cogemos un poquito y aquí en la parte que menos hay porque ahí está caliente le cogemos así un poquito que ya no quema y hacer así y tiene que quedarse la hebra fija lo ven no fíjate ahí se quedaría la hebra sin moverse ese sería el punto exacto para el azúcar a hebra fuerte una vez tenemos el almíbar hecho perfecto 180 grados hebra fuerte vamos añadir las claras dentro de la máquina también lo puede hacer a mano lo que pasa que es muy cansado y lo que dije la pizquita de sal muy poquito es así nada un pelín que no queremos salarlo solo queremos que nos ayuda que suba así que le damos caña y vamos viendo vale y ahí lo vamos dejando hasta que monte bien después de cinco minutos ya hemos conseguido montar las claras bien si te das cuenta como se queda perfecto y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el almíbar que hemos tenido ahí en el fuego pero vamos a dejarle que enfríe un poquito un pelín porque como lo echemos según esté hirviendo se nos va a poner el almíbar que hemos tenido ahí en el fuego pero vamos a dejarle que enfríe un poquito un pelín va a bajar la mezcla se va a caer lo que habíamos montado al suelo así que le voy a encender un poquito de ruido de la máquina y le vamos echando un hilo suavecito a muy poquito ahí va cayendo no sé si se ve bien pero muy suave para que no se baje si no se nos deja de montar lo termino de echar todo para que no os comáis toda esta mierda del ruido que esta máquina suena como su madre y vamos con lo siguiente que es el paso más importante no se puede perder ahora uno de los pasos más importantes es que siga moviéndose la máquina o sea nosotros seguimos mezclando hasta que se enfríe vale lo que hacemos es bajamos un poquito la potencia porque cuando gira muy fuerte va calentándola y tarda mucho en enfriar entonces la bajamos un poquito y de esa forma conseguimos que vaya enfriando suavemente vale te puedes tocar aquí y verás que está ardiendo el recipiente está muy caliente y fíjate el brillo que ha cogido ya esto esto ya ha cambiado el aspecto esto ya es una cosa rica rica y recuerda que el almíbar siempre tiene que estar caliente no hirviendo pero caliente que te queme porque de esa forma va a cocinar las claras y así pues no comes huevo crudo y de esa forma va a cuajar más y va a durar mucho más no es un huevo crudo es un huevo que ya lo hemos cocinado con el almíbar ese es el truco del merengue italiano luego el otro merengue suizo por ejemplo es añadirle el azúcar aquí así en frío entonces ese merengue no se pasteuriza pero éste sí éste tiene ese toque plus después de un cuarto de hora unos 15 minutos 10 10 minutos ya podemos quitarla la levantamos a ver qué tal ha quedado esto y para arriba ese es uno de los trucos buenos digamos lo que te dice que ha salido bien es esto esa elasticidad que tiene que se queda ahí el palito eso es la clave fíjate aquí la elasticidad eso es lo que buscamos en un merengue de este tipo así que nada vamos a probar a ver cómo ha quedado le vamos a meter un cucharazo pero este de momento se voy a meter para que veas la cremita que tenemos elástico y brillante mira 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 madre mía papá vamos a probar y ya sólo nos queda probar a ver cómo ha quedado esta maravilla fíjate fíjate cómo ha quedado esto increíble un caramelito esto es un caramelito muy bueno para decorar por encima de una lemon pie increíble maravilla no olvides elástico que tiene que acabar en piquito cuando lo coges vale porque de esa forma quiere decir que ha hecho bien de verdad que ha quedado perfecto no es porque lo haya hecho yo pero ha quedado perfecto así que si te ha gustado suscríbete dale un like y nos vemos en el siguiente chau